Buenas tardes vecinos, quería aprovechar esta oportunidad para pedirles encarecidamente que se queden en casa, que se queden en aislamiento, por favor que nuestros hijos queden dentro de nuestras casas. No estamos en un momento de salir a jugar al fútbol, de andar en bicicleta, sino de resguardar la salud de todos los angosturenses. Por eso les pido que sigamos todas las medidas de prevención indicadas por provincia y por salud local. Quiero agradecer el acompañamiento de todas las fuerzas, de gendarmería, de policía, de prefectura, de bomberos, de busque de rescate y de todo el personal municipal. La mejor manera que tenemos hoy de combatir el virus y de proteger nuestra localidad es quedándonos en casa. O sea que por favor hagamos caso, todos adentro de casa, todos en aislamiento preventivo y de esta manera vamos a poder salir de este flagelo.